Música 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 Muere Pinovo, muere Música Música Wuhuuu Vamos a ver el baile ese Música 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 Bueno, pondeamos Pegamos En esta bodega ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Chacarón! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, ay, ay! Pero yo juro haber visto más gente. ¿Dónde estarán? ¿Esto fue todo lo que cae acá en serio? Imposible. Tiene que estar por este lado. ¡Pum, pum, pum! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Escuchamos. Gracias. A ver el que está aquí. Vamos a ver quién viene por acá. Vamos a ver quién viene fuera del círculo. Vamos a ver. Ay, qué bruto. Destruyó uno de los... Los cofres que estaban ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo es... Todo es madera para la misma vaina. Vamos a ver. 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 que alguien venga por acá. Está por afuera la tormenta. Ahí está. Vamos a ver. 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 A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No veo a nadie, eh. Nos quedan ocho. ¿Dónde están? Pinches cagados de esos. Pero esto es que yo siempre pierdo, ¿no? Porque a mí no me da miedo, porque yo me pongo a ir. Uff, se me está ahí. Yo creo que se me han leído. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde están esos manis? ¿Dónde están esos manis? ¿Dónde están esos manis? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Vale, otro. ¿Qué pasa? Pues puta, le doy unos cops, no sé cómo A ver Y 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